Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo Reaccionando de Liga Si habéis escuchado bien, estamos en jornada de Copa, se está jugando la primera jornada de Copa del Rey Pero el Madrid no entra en esta primera jornada de Copa, sino que entra en la segunda, como así hacen los equipos de la Supercopa de España El caso, el partido que juega hoy el Madrid es de Liga, frente al Atlético de Bilbao Partido el cual se aplazó por un parón de selecciones que no volvía a los jugadores a tiempo y tal Al igual que uno que tiene el Barça, uno que tiene el Atleti, el Sevilla y tal Y se va a jugar hoy, frente al Atlético de Bilbao Ancelotti saca un once novedoso, yo creo que a todo el mundo le sorprenderá porque salen los mismos de siempre Sí, así, salen los mismos de siempre Pero en vez de Carvajal, le da descanso y juega Lucas Vázquez Una rotación, es lo único que hace Ancelotti en el día de hoy No sé yo si sigue así como llegará el equipo a final de temporada Mi idito me da, gracias a estas no rotaciones que hacía Ancelotti en la primera etapa Nos perdimos un triplete, porque los jugadores llegaron a final de temporada reventados Y solo pudieron ganar un título, me acuerdo que fue el año de la décima Que llegamos en liga bien, en copa bien y tal Y no pudimos ganar más que la Champions Bueno, la Champions, no, la Champions y la Copa, perdón Fue la liga la que no pudimos optar a ella porque los jugadores estaban muertísimos Tuvo que hacer rotaciones por lesiones a final de temporada en liga Y lo acabamos pagando Espero que esta temporada no pase lo mismo Pero bueno, va por el camino En fin, el partido de hoy, la porra En mi cuenta de Instagram, la última del Madrid la acerté Así que irá a mi Instagram a ver si la acertaba en el día de hoy Serían dos seguidas y sería mucha suerte, ¿no? Pero, oye, por pedir que no quede Por cierto, el otro día dije que si el Madrid ganaba al Sevilla le sacaba 5 puntos A la Real 4 con un partido menos Bien, pues hoy si gana Madrid a la Real le podía sacar 7 puntos con los mismos partidos jugados No estaría nada mal Así que vamos a ver si sigue la racha Y podemos ganar hoy también al Atlético de Bilbao de Marcelino No es mala, no es mala, Benzema Oye, el que estaba agarrando, tío Lo ha estado agarrando antes de rematar A ver, vamos a ver la repetición Yo creo que lo ha agarrao, ¿eh? Se agarran los dos Se agarran los dos realmente Lo que pasa es que el del Atlético se olvida del balón y va simplemente a agarrar a Benzema Pero bueno, agarrándose los dos, ahí no va a pitar penalti nunca Chivini Benzema, Benzema ¡Ay, qué parada de una ahí! ¡Qué pena! Venga, va, córner, va No me jodas, Militao, pero mira el balón, cabrón No haces eso, Militao Se centra en Williams, se seguir la carrera y no mira dónde está el balón Madre mía ¡No la dejes! ¡Me cago en 10 de verdad! ¿Qué pasa? ¿Os queréis hablar? Antes Militao y ahora Álava ¡Curtois habla, coño! De verdad, que desbarajustes atrás, no me jodas Menos mal que no ha tenido el día Williams de momento Joder No le habla a nadie de que está Williams detrás Coño, no es fallo de Álava, es de la gente que no le avisa Williams lo tiene en la espalda Álava no tiene ojos en la espalda El problema de sus compañeros es que no le ha avisado ninguno El que lo tiene que estar viendo es Courtois Y es el que no le ha dicho nada ¡Pasencio! ¡Pasencio! Salió al medio, tío, qué pena ¡No! ¡Qué parada de Courtois! ¡Qué parada de Courtois! A bocajarro, eh A bocajarro, Raúl García Pega ¡Esa es! ¡Ay, señor, señor, señor! Venga, está bien probado Hay que intentarlo de fuera ¡Ojo! ¡Kroos! ¡Qué parada de... ¡Uf! ¡Qué parada de Unai, chaval! ¡Qué doble parada de Unai! ¡Por favor! ¡Ya, Vini! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Acaba Asensio! ¡Con la derecha! ¡Qué parada, Modric! ¡Mencema! Creo que... Creo que ahí fuera el juego de Modric Espérate, espérate, espérate ¡Qué buen tiro de Asensio con la derecha! No sé por qué se la orientó para la derecha En vez de para la zurda Hay gol del Madrid Pero vamos a esperar Porque la posición de Modric es dudosa, eh La de Benzema no Pero la de Modric sí Vamos a... Vamos a rezar para que no haya fuera de juego ahí De Luquita Por favor Por favor, eh Por favor El Niñez no ha levantado la bandera Vamos a ver, vamos a ver Vamos a rezar, por favor Muy buena jugada ahí, eh De Vini con Modric De Jada atrás Bien Vini de primeras para Asensio Buen tiro de Asensio Y... ¡No hay fuera de juego! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Esa es! Ahora sí podemos poner un golito por ahí arriba ¡Venga! ¡Vamos! Fíjate que ahora no estábamos muy allá en el partido Llegamos unos minutos Desconectados total del partido Pero esto es lo que tiene el Madrid Cuando menos te lo esperas Cuando parece que está muerto Es cuando te pega ahí la puntillita ¡Vamos! ¡Venga! Importante mantener el 1-0 al descanso, eh ¡Va! ¡Venga, va! Se acabó Pues nada, nos vamos al descanso 1-0 arriba La verdad es que hemos hecho buena primera parte Lo que pasa es que Cuando hemos marcado el gol Ha sido justo cuando peor estábamos La verdad Pero bueno Al fin y al cabo Lo importante es que vamos arriba en el marcador Y que en la segunda parte El Atleti tendrá que salir un poco más Y no encerrarse tanto Como lo ha hecho en esos primeros minutos En los que hemos estado bastante mejor que ellos Luego siento que han salido bastante más Y nos han generado peligro Pero al descanso Arriba a nosotros ¡No! Pabilamos ya Salimos al campo ya O seguimos en el descanso Sí ¡Pero! Era la suya Era la suya, tío ¡Pero Casemiro! ¡Hostia! Cuidado con los rebotes Cuidado con los rebotes ¡Joder! De verdad ¿No? ¡No! La que ha cortado Lucas ahora La que ha cortado Lucas ahora Asensio por Rodrigo El cambio natural de Sin más Hombre por hombre Vuelve Rodrigo después de lesión Y después de la gastronteritis del fin de semana A ver qué tal el brasileño ¡No! ¡Madre mía! No ha rematado Y aún así pensaba que entraba, tío Toda hacía un balón parado Es que es súper peligrosa, macho Es que nos ganan todas, tío Se va a Modric por Valverde Ya era hora, sí Porque estaba el pobre ya Que no daba para más ¡No! ¡No! Otra vez Courtois ¡Joder! De verdad No me lo puedo creer, tío La que nos está salvando Courtois, eh No estamos haciendo una mierda En la segunda parte, eh Pero una mierda Estamos haciendo en la segunda parte, tío Nos hacen lo que quieren ¡Joder! Cross por Camavinga Y Nacho por Lucas Bien Bien, 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 bien Bien los cambios Bajo palos La ha sacado Militao Bajo palos La ha sacado Militao Madre de Dios Madre de Dios De lo que nos estamos librando, eh Vaya vergüencita Que vamos dando, tío Hoy No me jodas Cuidado, cuidado, cuidado Casemiro, cuidado ¡No hagas falta! ¡Es que no hagas falta! ¡Está a la espalda! ¡Sois dos! ¡Sois dos! ¡No hagas una falta! ¡Joder! Que es que te lo están pidiendo Gritos Que le hagas falta ¡Coyo, Casemiro! ¡Contrólate, eh! ¡Hostia! Sabes que el peligro de ellos Viene por arriba Y le vas a hacer una falta En el último minuto de partido ¡No me toco los cojones, Casemiro! Que es un error de experiencia ¡Hostia! Que no te puede pasar esto a ti ahora ¡Hombre! ¡Joder! ¡Me jodas! ¡Tío! Nada, la última jugada Peligrosa para ellos Bien, Courtois Arby, la hora Arby, la hora Que ha pitado Que ha pitado Se acabó Menos mal Madre mía Digo, ahora espérate Que se inventa algo Que pita algo De verdad De verdad De verdad Que partido Que partido Al igual que dije el otro día Con el Barça-Villarreal Que dije que qué injusto es el fútbol Hoy tres cuartos de lo mismo, eh O sea, hoy tres cuartos de lo mismo Para mí hoy El Madrid no ha merecido ganar Ni mucho menos O sea, ni mucho menos Ha hecho una mierda de partido El partido en Madrid ha durado Hasta el minuto 20 De la primera parte A partir de ahí El Atleti ha sido superior Si verá que no ha generado Un juego espectacular Pero ha tenido ocasiones Que Courtois Ha hecho dos paradones O tres Tres, tres paradones Que dices tú Madre de Dios Nosotros desaparecidos Que vale Que jugamos cada tres días Pero ellos también vienen De jugar este fin de semana Coño Bueno, yo qué sé Hoy la verdad es que bastante Bastante flojito El partido del Madrid La verdad Bastante flojito Y para nada hemos merecido La victoria Pero mira Oye Ya está Tres puntos Hay veces que no se gana Aunque seas mejor Hoy ha sido un día de esos Y ya está Y a mirar al siguiente partido Que es el fin de semana Y encima contra la Real Sociedad Partido también Bastante, bastante complicado Pero bueno Nos vemos en ese En ese El fin de semana que viene Con más Sin más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer No os machacáis el botón de like Suscribíos Comentar que os ha parecido Y recuerda Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós